Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video en este caso les voy a traer un video que me han estado pidiendo bastante de como retirar nuestro dinero de Binance a nuestra cuenta bancaria o a nuestras tarjetas de débito o crédito el video que les voy a mostrar, bueno hay dos opciones para poder hacer esta transacción esta una que deposita directamente a tu cuenta, a tu tarjeta de débito o crédito pero las comisiones son mucho mas altas y esta tambien el metodo P2P que es que una persona deposita a tu cuenta bancaria pero es un poquito mas riesgoso porque no sabes de donde proviene ese dinero en este video les voy a mostrar como es que se realiza por medio de para depositar directamente tu tarjeta de débito o crédito para eso vamos a tener que utilizar estas dos herramientas que serian Binance y tambien la sex.io muy bien, para eso vamos a entrar a nuestra billetera de Binance como les comentaba aqui las transacciones para poder hacer el retiro directamente a tu tarjeta de débito es mucho mas caro entonces solo para que lo tengan en cuenta nos vamos a ir a nuestra billetera lo que vamos a hacer aca es en este caso yo tengo esta cantidad de USDT yo lo voy a retirar 20 dolares pero para antes retirarlo y transferirlo directamente aca tengo que convertirlos a XLM porque la transferencia de XLM a comparación de las de Tether es mucho mas barata la de XLM entonces aqui lo que vamos a hacer es convertirlo vamos a poner aqui 20 USDT y vamos a poner XLM vamos a visualizar la conversion esto es lo que nos va a dar de XLM entonces la vamos aca convertir y aqui ya podemos ver que ya fue exitosa la transacción entonces aqui nos vamos nuevamente a nuestra billetera y aqui podemos ver que ya tenemos esa cantidad de XLM ya tenemos un poquito de descuento por las transacciones ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestra billetera a nuestra cuenta de sex.io si no tienen cuenta tambien les dejo al final del video un link de referido por si quisieran ingresar con el y me ayudarian bastante nos vamos a ir aqui donde dice trades ah no, perdon nos vamos a ir aqui donde dice finance y aqui tenemos que buscar la moneda de XLM que seria XLM que seria esta y la vamos a dar donde dice deposit aqui nos va a dar una direccion y un memo que eso seria lo que tenemos que ingresar al momento en nuestra cuenta de Binance nos vamos a Binance y aqui le damos en retirar aqui ponemos XLM entonces aqui pegamos la direccion a la cual vamos a transferir copiamos esta y lo pegamos aca y tenemos que poner el memo el memo tambien lo copiamos y lo pegamos aca muy bien aqui vamos a a retirar toda la cantidad de XLM que tenemos y le damos aca donde dice retirar aqui pueden ver que la comision es de 0.02XLM para tenerla en cuenta vamos a completar un cuestionario muy bien aqui podemos ver que si se fue realizar la transferencia y aqui tenemos que confirmar la verdad yo se le tomo bastantes temas de codio de seguridad a Binance entonces muy bien y aqui ya se pudo hacer el retiro aqui solo que seria de esperar a que nos aqui podemos ver que esta esta esperando aprobacion ya despues nos tendria que aparecer aca nuestra nuestra transaccion vamos a esperar unos momentitos y volveremos aqui cuando ya la transaccion ya este realizada bueno chicos la transaccion ya fue realizada la verdad fue bastante rapida menos de 5 minutos aqui podemos ver que contamos con 180XLM va entonces aqui lo que vamos a hacer es que lo vamos a tradear para que se convierta en dolares nos vamos aqui donde dice trade y aqui yo ya lo tengo seleccionado y marcado como favorito pero aqui ustedes ponen XLM y les va a tirar todas las conversiones que hay esto es lo que me interesa a mi XLM a dolares entonces aqui lo que queremos es vender los XLM que tenemos y aqui ponemos el total y va a ser bueno aqui dice cuanto es lo que nos va a dar 19 dolares con 91 centavos la verdad que son 9 centavos lo que se pudo hacer entre comision aqui nos va a restar otra comision mas pequeña y vamos a terminar viendo cuanto bueno cuanto nos queda al final aqui nos cobro 5 centavos de comision aqui no me recuerdo si tenia 15 con 67 centavos pero ahora tenemos 35 dolares con 56 centavos perdon va entonces ahora que es lo que queremos queremos retirar esta cantidad entonces le damos aqui donde dice quit drop que es como retirar y las maneras a las cuales la queremos retirar hay depósitos bancarios banco internacional skrill y pay pero a mi lo que me interesa es visa y mastercard seleccionan la tarjeta que desean a donde desean que se les deposite y la cantidad que quieren que se les deposite en este caso seria 35 con 56 centavos aqui como pueden ver las comisiones son bastantes altas como les estaba explicando son 2.5 por ciento de comisión mas 1.20 dólares practicamente serian aqui les voy a hacer una cuenta rapida 1.20 mas 3.8 serian 5 dólares mas el 2.5 por ciento dependiendo la cantidad aqui lo que les recomendaria es para que esos 5 dólares no se sienta tanto retire una cantidad bastante alta pero aqui en este caso yo si voy a perder bastante se puede decir pero es por fines de que les traigo este video entonces aqui le dan quit drop que es como para retirar y les va a pedir su código de autenticación de google si lo tienen enlazado muy bien aqui ya podemos ver que ya se hizo el requerimiento de retiro que esto fue lo que voy a retirar esto fue lo que retiré de mi cuenta de 6.io pero a mi cuenta bancaria o a mi tarjeta de débito va a ser mucho menor lo que le va a ingresar entonces este esto si tarda un poco de tiempo no es inmediato lo que lo que no es inmediato la transferencia a veces tarda de 1 a 2 días pero como les digo les llega directamente su tarjeta de débito de crédito entonces espero les haya servido este video la verdad que esta es una manera mas segura o si quieren que de una vez le llegue directamente su tarjeta de débito esta de esta forma ahora si quisieran una forma un poquito mas riesgosa pero con menos comisiones esta el método de P2P que ese seria aqui en Binance donde se van aqui en el mercado comercios P2P y ustedes lo que quieren es vender sus dolares que en este caso aqui ponen GT que seria quexales y aqui les va a decir cuantos cuanto es lo que le van a pagar por cada dolar por ejemplo aqui ofrecen a 7.270 cada dolar por ejemplo si yo quisiera vender mis 20 dolares me darian 154 quexales pero aqui es el minimo de ordenes de 200 quexales entonces aqui ustedes indican y hay que tomar en cuenta de que solo aceptan los tipos de banco a los cuales aceptan en este caso GT y VAC aqui ustedes le depositan los 20 dolares a esta persona y esta persona les haria un depósito bancario de 154 quexales en este supuesto ejemplo espero mas adelante les traigo un video de como hacerlo por método P2P pero de momento este es el método que yo utilizo y la verdad me ha servido bastante que seria el método de x.io la verdad es una herramienta que tambien me gusta bastante se utiliza muy bien y no cobra demasiadas comisiones lo que si es que no tiene tantas opciones como las tiene Binance pero si entonces hasta aca el video espero les haya gustado si les gusto les pueden dar un like lo pueden compartir con sus amigos que tambien estan empezando en este tema de las finanzas y desde hoy les deseo mucha suerte de sus inversiones entonces hasta el siguiente video adios